La gente está acostumbrada a que uno le lea noticias cuando lo ve en la tele a uno con los diarios, y le dice, oye, yo compré ese diario y no encontré la noticia que le dio a usted. ¡Ah, qué hacer, el móvil! La gente le gusta cuando ve a uno la televisión, esos programas, de hecho, para aquí el día lunes, ¿cuántos lunes del año estoy en el living de su casa, en el dormitorio de su casa? Gracias al aparato que tengo una pulgada más ahora. A la gente le gusta la chimuchina, así, oye, ¿verdad que éste anda con la... Oye, donde voy es el tema de conversación, y donde voy me lo tocan. El tema. El otro día fue al sauna, no voy nunca más al sauna, voy entrando y me dicen, uy, qué penca, me dio una rabia porque uno hace las cosas con cariño, oiga. Pero estar en ese programa, yo nunca pensé, sinceramente, estar al lado de figuras, estar al lado de Sofía Loren, Anthony Quinn, Plácido Domín, Álvaro Sala, al lado de la Cindy Crawford, no lo voy a creer, la Cindy. La misma Claudia Chífer, yo tengo una vecina, cuando joven fue modelo, ahora transporta escolares. Le pusimos la Claudia Chófer. Se ha echado a perder, sí, se ha quitado la comadre. Un día los ratones comieron el carnejo, la foto a un lado. Y flaca, ¿por qué le dicen tan flacas las modelos? Andaba cuando dice, fue un punto a la media, por ahí se le salió la pierna, cállate. Y el otro programa que también yo lo paso chancho, y bien usado el término por el video loco, he aprendido tanta cosa linda, el reino animal, cosas que nunca aprendí en el colegio, cuál animal que da más vueltas después de muerto, por ejemplo, el pollo a las brasas. Eso es cultura general. El único pescado que hace el pescado frito. Oye, uno aprende acá en la televisión. ¿Por qué los perros se abullan en el desierto? ¿No hay árboles? ¿Hay puros cactus? Nuestro día conversaba con el profesor Rosa, mirando al programa ahí. ¿Otro programa interesante? ¿Lo ven o no? El profesor Rosa entretenido. Un tromento pájaro que tiene el buru buru. Un programa ahí interesante. El mundo de las aves. Preguntó cuál es el pájaro que vuela más alto. Ahí supe, el de los astronautas. Uno aprende con esto en la televisión. Eso es cultura general. ¿Por qué los adivinos no pueden tener hijos? Porque tienen una bola de cristal. ¿En qué se parece el IPC a la toalla? Que el IPC se calcula. Uy, uno aquí cuenta la mitad. Los chistes nomás, este país es muy rápido, ¿ah? ¿En qué se parece un elefante rosado a la cama? Que un elefante rosado es realmente peculiar. Oye, el otro día me preguntaban la diferencia entre duro y oscuro. Qué buena esa. Yo les dejo a ustedes la otra mitad, chicos. La diferencia entre duro y oscuro. Me dijeron que oscuro está toda la noche. Pero la pastillita nueva que salió a la... Oiga, como la cambió. Usted me ha sido un amigo, no estoy ni ahí con el Viagra. Me da lo mismo. Tiene aquí conmigo. Además, que más amarga la cuestión. Pero no apaguemos la tele. Yo ya traje una selección de noticias que yo me gusta porque, aparte que uno se informa, se entretiene y se ríe un poquito, ¿ah? Y elegió una muy buena. A propósito de esta pastillita, dice, locura por adquirir el Viagra en Hollywood. Está en todas partes del mundo, ¿ah? El principal cliente es el actor Marlon Blando. En nuestro país fue secuestrado el hijo de un conocido martillero público. Los secuestradores han llamado por teléfono a toda la familia para ver quién da más. Fue inaugurado en Valparaíso, voz de locutor. Un asilo de ancianos que atenderá solamente a viejitos con problemas de hipertensión arterial. Se llamará el asilo contra la presión. Oiga, a propósito de tercera edad, El otro día un anciano, dice, de 89 años, hincha de la Universidad Católica, gritaba feliz por las calles. No se sabe si venía del estadio o quizás de dónde, pero gritaba, por fin la usé, por fin la usé, por fin la... Oiga, son noticias que salen en los diarios, ¿ah? Búsquenla bien. En la capital fue asaltado un local del McDonald's. El cajero se fue de combo 1, 2 y 3. Mientras un cliente gritaba, ¡Ketchup! ¡Ketchup! ¡Ketchup está pasando aquí! Oiga, otro día... En España están, dice, el auge de la televisión por cable, que ahora en las correas de toro, el público en vez de gritar olé, gritan HBO. Yo no creo yo, yo creo que es una exageración. Oiga, a propósito de la televisión por cable, el partido de tenis entre Pete Corda, más conocido como el pájaro loco, y el francés Piolín, será transmitido por el Cartoon Network. Oiga, apareció en el mercado un interesante libro que trata muy científicamente el tema de la masturbación, fíjense. Se llama El sexo al alcance de su mano. Oiga, es muy bueno que los libros también traigan información científica y humor. Huelga de aseadores municip... A ver, perdón, de nuevo. Huelga de aseadores municipales en nuestro país. Dirigente de los basureros dijo que el sueldo que se les paga es una mugre. Murió gerente de la Yamaha. La familia donó todos sus órganos. Es bueno ese, pero es poco triste, sí. Prince, el hijo de Michael Jackson, cumplió su primer año de vida. Ya está dando sus primeros pasitos para atrás. Fue creada una nueva carrera universitaria en nuestro país. Se trata de psicología mecánica que preparará especialistas en la autoestima. En nuestra ciudad, no dice qué ciudad, pero dice, en nuestra ciudad desconocidos asaltaron las oficinas del registro civil e identificación. Los ladrones no dejaron ninguna huella digital. Una funcionaria del servicio dijo igual los tenemos identificados así que apenas vengan los casaremos. No dejan de trabajar esa gente todo el día ahí. En Estados Unidos un señor muy narigón, mire esta noticia que es insólita, sufrió la amputación de un dedo del pie derecho. Los médicos en una operación increíble le cortaron un pedazo de nariz y le hicieron el dedo que le faltaba. El único problema es que ahora cuando estornúa se le sale el zapato. Cuatro intoxicados con hongos en una población callampa. Oiga que increíble, la gente. En Viña del Mar falleció un conocido dentista. Dice, en su lápida la familia puso esta será tu última tapadura. Bueno, que increíble. Se comprobó que el uso excesivo de la bicicleta puede producir impotencia a los hombres. Esto es verdad. Investigadores de la Universidad de Oxford, especialistas en bicicletas, demostraron que el 45% de los ciclistas tienen problemas con el bombín. Se suicidó un tartamudo que vivía en Tingririca cuando supo que su tátara nieto quería ser titiritero. Traten de repetir eso. Salió al mercado un nuevo insecticida musical que hará mucho más grata la muerte de las moscas. Se llama Raid Conniff. Un moderno parque infantil ambientado en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas se construirá en nuestro país. Se llamará Alicita. Se llamará Alicitación para poder hacerlo. Está comprobado que el virus del SIDA es el mismo virus de los computadores. Ambos entran por el enchufe. Qué increíble que no se puede reír con las noticias. Otra investigación científica descubrió que el lesbianismo es producido por una enzima. Más noticias o conversamos de... No, me quedan 40 nomás. Mira, aquí es una... Sigue siempre en el ámbito de las ciencias. La avispa es el insecto que pone los huevos más grandes. Dijo un científico que fue picado por una. Oiga, el... Era un incroyable descuido a un cartero se le incendió su mochila con toda la correspondencia. Se informó que no hubo ningún sobreviviente. Otro descuido. Mira, un oficinista dejó olvidado un frasco de viágara sobre el computador. Al día siguiente se encontró con el disco duro. Oiga, llegó a China una película que trata de la historia de un león así con un león joven así con la melena así bien rizada así con las uñas largas así pintadas y con un rímer con las pestañas largas. La película se llama El gay león. Oiga, hay... En otro día hay noticias de verdad. destituyeron al director del servicio de gendarmería e hizo un discurso bien emotivo cuando se fue dijo yo cómo olvidar todos estos años que estuve acá en gendarmería y tantos amigos que dejo y cuántos presos famosos cuántos detenidos que uno al final está en una amistad con ellos como olvidarme el Guatelati el Carecorcho el Carlos Herrera el Ricardo Álamos tanta gente que estuvo y tantos otros que se me escapan. Cuando uno ya no saca chistes se empieza a fijar en la gente y uno dice yo no me río de la gente sino me río con la gente yo tengo cada amigo cada... Oye, un compadre pero increíble tengo un compadre flojo pero enfermo de flojo fíjense que el otro día me dijo ¿qué día es hoy? Lunes ¿y qué hora es? Las 10 de la mañana me ha hecho larga esta semana hay gente floja van con un cojín a la plaza a sentarse toda la tarde y el chavo para atrás y vio que en el banco al frente de la plaza había unos billetes nuevos de 20 lucas digo yo te la suertecita el gallo que se siente ahí hay gente floja no hay flojo flojo con ganas oiga tengo un vecino ayúdenme ustedes aquí ya no sé cómo nombrarlo hoy apretado mezquino avaro tacaño amarrete no me decís cagado están esperando que haya cagado no me decís cagado porque hay damas no me decís cagado no me decís cagado así no me decís cagado